Voy a bajar de peso comiendo lo mismo que mis perros Comenta que le das de comer a tus perros y por qué En el video pasado les contaba que mis perros comían hígado crudo por recomendación de su nutricionista Y muchas personas se escandalizaron, sobre todo veterinarios Mis perros comen dietas naturales y crudas hace muchos años Y están perfectos Y yo quiero hacer el reto comiendo como ellos Voy a bajar de peso con ayuda de mis perros Caminando con ellos y comiendo como ellos Día 11, hoy pudimos trotar 8 minutos Mis perros están musculosos, ágiles, fuertes y les brilla el pelo espectacular Y yo quiero estar así, la única diferencia es que yo no puedo comer crudo Yo les preparo una dieta cruda, pero cuando no puedo les doy una comercial Llamada Raw Bar Y básicamente lo que comen es proteínas, frutas y verduras Y algunos lácteos como yogur griego y queso Y eso es lo que yo estoy comiendo Y en 10 días ya logré bajar 5 kilos El 28 y 29 de septiembre tienen su inauguración en la nueva tienda Vamos a regalar un montón de cosas y a rifar también Carrera 39 a número 3737 sur a una cuadra de centro mayor Y bueno, la maletica ya está lista Lo que llevamos fue Ya les digo Aquí está el agüita El agüita de mi perrita Ahí están las tacitas, dos cuerdas largas Y obviamente ya me voy a poner mi arnés, mi cinturón de non-stop Para poder llevar a mi perrita Y arranco esta vuelta Nos fuimos a caminar Bueno Ya vamos a arrancarme en 5 minutos de trote Hasta las 30 y 30 Ya vamos O sea, 30 minutos, 30 segundos Ya arrancamos Nos fuimos Ya te acaban Bien Por lo menos todo más Vamos a hacer Ahí va Bueno Creo que la acabamos Bien Ocho minutos Vamos a caminar un rato Ahí vamos Oiga Todavía hay ese mito Todo raro Estamos haciendo paradita rehidratante De que a los perros no se les puede dar crudo Hombre, si nosotros comemos crudo El churrasco Todas esas carnecitas nosotros las comemos crudas Casi El sushi Todo eso Entonces todavía es La gente le tiene mucho miedo a lo del hígado Por la salmonellosis y demás Pero Los perros están para eso Los perros están diseñados para eso Para que un perro le dé una salmonellosis Tiene que estar muy mal Muy mal ¿Qué miras amor? Tiene que estar Pero muy mal del sistema inmunológico O tiene que estar muy contaminada la pieza Que se le da Porque los jugos gastricos de los perros son tremendos Ella ya lleva 4 años comiendo dietas naturales crudas Y está perfecta Y tuve un perro que duró 16 años comiendo dietas naturales crudas Y murió perfecto Fue que se le reventó una masita que tenía el hígado Y por eso fue Pero vea Bueno me diré esto yo Y ya continuamos Nos fue re bien Esta vez corrimos 8 minutos Bueno Y aquí ya vamos acabando Vea papá Bueno sí El hígado tiene muchas cosas Tiene minerales como un verraco Vitamina A Vitamina B12 Por eso es que lo usan tanto Para temas de anemia Cuando Lila mi perrita La mamá de esta loca Con la que estoy caminando Le detectaron el tumor en los ganglios linfáticos O sea la mamá de esta loquita Lo primero que me recomendó el doctor El oncólogo Fue hacerle Hígado crudo Narándanos Y moras Todos los días me tocaba darle un jugo de esa vaina Mañana tarde y noche Le ayudó Bastantísimo Bastantísimo Si no que Pues lastimosamente la enfermedad ya estaba muy avanzada Y se nos las llevó Es buenísimo Es buenísimo Y Yo ya tengo esa práctica Que regularmente No todos los días se debe dar Precisamente para que ellos tengan un sistema inmunológico fuertísimo Y no se me enfermen de nada Y ahí donde los ven Vea esta niña tiene 4 años Y no sabe que es tocar a una clínica Ella no tiene ni idea de eso Y bueno Llegamos Ya una horita 33 Vea una horita 2 Minutos con 33 segundos Vea que chévere Ahí le hicimos hoy también Hoy también cumplimos con el reto Vean el snackcito de la niña Después de ir a caminar Tome a ver como es el snack Ahí va Ahí va un bofecito O sea pulmoncito de res Ahí hay cuajadita Hay papayita Hay pepinito Hay higadito Para que vean Como come la china Por eso yo les digo Voy a comer con mis perros La única diferencia es que ellos comen crudo Yo como cocinar Bueno Vean que pena que ya le eche mano Yogurcito griego De desayunito Tres huevitos con queso Cuajadita Y papayita Y pues obviamente Mi limonada La que no me termine Del Del que Del paseo con los perros Aquí está Ya Ya les muestro Bueno El almuercito Véanlo Ahí está Agüita Platanito Carnecita molida Aguacate Huevitos Y frijolitos Ay Diez segundos Quedan nomás Vean Se sudo Se sudo Aquí va Quedan solo Cero Acabamos el Cardio Siguiente ejercicio Caminadora Caminando rápido Con mucha inclinación Bueno Diez segundos del alma Vamos 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 Diez segunditos del alma Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se acaba La comidita Entonces va Un poquito de cuajada Carnecita Ensaladita Tomate Cherries Y Y Plátano Perdón Y listo Eso fue lo que comimos Muchísimas gracias por quedarse hasta acá De verdad que su apoyo es demasiado importante para nosotros Deficamos que se den bien y que nos sigan Muchas gracias